Como en el ojo de un huracán Tengo buenos días y no sabes por dónde van O que un tornado pasa tu vida Y te das cuenta de que la tienes ya perdida Cientos de víctimas se hacen millones Por creer en tus falsas oraciones De su casa, unidos con hambre Es un delito imperdonable Todas pandemias, guerras inútiles Que se piensan que somos sus peluches La gasolina, también la luz Un puto robo, ¿qué vas a hacer tú? Un sopia sociedad Carente de igualdad No hay que eliminar A esos ladrones Mujeres maltratadas, gente manipulada Y aquí no se hace nada Muchas mentiras, poca empatía Rondando nuestras vidas Mieres de incendios Para esplagados de mierda Así, destrozando nuestra tierra Sucia sociedad Sucia sociedad Carente de igualdad Hay que eliminar A esos ladrones Mieres de incendios Mieres de incendios Mieres de incendios Sucia sociedad Carente de igualdad No hay que eliminar A esos ladrones 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 A esos ladrones